Bueno, bueno, estamos aquí de vuelta en un nuevo episodio para Minecraft y el canal y esta vez ya tenemos algo organizado para hacer la caza, como ven aquí unos cultivos, pues estos cultivos los coloqué principalmente para de una vez ir organizando pues porque tengo que traer aquí algo, así que voy a tener, no sé, vacas, ovejas ya les había dicho, los cerdos no me interesan, no me interesan mucho, tendría que hacer más cultivos y yo creo que se desgasta mucho más uno, pues, criando cerdos entonces prefiero criar solo vacas y ovejas, las ovejas, pues no sé, la lana me servirá algún momento de decoración y pollos también un poco, pero lo que pasa es que no sé, espero conseguir infinidad en algún encantamiento, entonces, pues, bueno, eso por ahora no es lo principal, bueno, aquí voy a hacer la caza, no quería comenzar a hacerla, pues, no sé, para mostrarles primero cómo es la forma, más o menos, resulta que esto me quedó un cuadrado exacto, esta parte, esta parte que es el área entre este y esta, entre estas esquinas este lugar, o sea, como esto y entre esta área, este es el de encantamientos, o sea, aquí van a estar las librerías, ya está bien cuadrado por aquí, pues, obviamente la mesa en todo el centro, algo que me faltó hacer en el episodio anterior, pues, construir la mesa, porque no me acordaba cómo era, aquí yo creo que voy a poner hornos, aquí tengo que colocar el yunque, tal vez, sí, seguramente la vaina de pociones, no me acuerdo cómo se llama, la mesa de pociones, y otras cositas, como la piedra afilada para desencantar y eso, y también el cortador de piedra, tal vez, siquiera cambiara algo, quiera de pronto hacer algunas cercas, vallas, ya no de madera, sino de piedra, entonces, ah, bueno, estuve recolectando piedra, tengo esto lleno de materiales, bueno, esto es más o menos basura, la grava, esto sí me va a servir, tal vez, para decorar, vi que esto, al cocinarlo igual que la piedra, pero que esto queda mucho más bonito, esto es piedra lisa, creo que es, esto queda como piedra, y esto queda piedra lisa y queda muy bonito, la diorita, este sí no sé muy bien cómo queda, pero supongo que debe quedar bien, o es la andecita, no me acuerdo, creo que es la diorita la que queda como piedra lisa, o la andecita, no, no estoy seguro, pero bueno, otra cosa que hice, es que quiero conectar la mina allá, con esta mina, sí, pues, para tener facilidad de mover las cosas allá, así que, pues, todavía tengo varias cosas allá, ahorita doy el mismo de centro, entonces, hice esto, bueno, pues, no he hecho escaleras ni nada, pero ya las tengo, ya la tengo ampliada este pedazo, para que cuando ponga las escaleras no hayan problemas de altura, acá, y a ver, unas sorpresas, es que tengo sorpresas aquí, no quiero mostrar tan rápido aquí, ja, resulta que haciendo esto, yo no sé, estaba muy bien con los diamantes para esta serie, este sí no lo había bordeado, no les voy a decir nada más, más bien sigamos picando este y ya vamos, seguimos mirando el resto de, de, pues, este camino que hay hacia, hacia la otra casa, bueno, aquí ya hay, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete diamantes, bueno, bueno, no sé por qué los piqué, si yo había pensado que no los iba a picar hasta que tuviera fortuna, que tonto, bueno, esta es una subida hacia allá, pero bueno, esta subida yo creo que la va a quitar, o sea, no voy a seguir derecho, porque esta subida creo que está muy fea, y el pedazo que hay de camino, muy corto, quiero hacer ahí una vía férrea, para llegar más rápido, al, al punto, al punto de, esto es, esto creo que es zeta, zeta, o sea, esto es zeta, hacia donde voy, y, pero, zeta negativo, no, que ilumina, y bueno, eh, llegar hasta el punto exacto donde está, no sé, aquí, por aquí, y hacer una subida, subida, como un ascensor, creo que se puede, como en la edición Java, creo que se puede con agua y arena de alma, y aquí tenemos el nether, y tenemos la fortaleza, y no más, pues seguramente vaya a encontrar arena de alma, y, cosa muy difícil encontrar perroca, espero conseguirla, eh, como ven, estuve minando harto para conseguir los materiales, y conseguí mucho hierro, mucho carbón, miren, tengo bloques, 36 bloques de carbón, ah, estuve pescando, muchísimos pescados, porque, me voy a, aquí, a, voy a, ay, se me olvidó la palabra, voy a, no sé, a, a domesticar a unos gatos, entonces, voy a llevar esto, esto lo voy a cocinar ahorita, esto lo voy a poner acá, y, bueno, ya tengo dos diamantes, falta otra sorpresita, pero, lo voy a dejar ahorita, pero ahorita vamos por los gatos, yo creo que los gatos los voy a dejar directamente allá, que yo creo que en esa zona, es posible que me salgan muchos creepers, entonces, de una vez, lo evito, yo sé que hay gatos en esta aldea, pero es que ni siquiera veo aldeanos, y eso me preocupa, me preocupa y me parece muy raro, ush, ¿por qué están todos allá? bueno, al menos, otro, otro comerciante de estos es Rati, Rata Rata, este sí me interesa, ¿por qué? ¿este qué es? Arramero, ah, este ya le he comprado cosas, ah, bueno, comprimole, no sé si compraré los dos, sí, voy a comprar los dos, tenerlo ahí, yo quiero ver el cartógrafo, si hay cartógrafo, carnicero, este, este es el bibliotecario, clérigo, no quiero un cartógrafo, ¿este qué es? el mismo arramero de ahorita, bueno, pero ya estoy viendo el pez, que voy a, que voy, te quiero ir despacito, porque, y, casi se lo doy, es que nada más me reciba uno, y al otro, va a ser más sencillo, no, pues no, no tan sencillo, escucho un esqueleto por ahí, como a la izquierda, pero puede estar abajo, hacia abajo, aquí se hizo el gato, pero hay un gato muy bonito, este no sé, pero igual es que voy a hacer un ejército de gatos, entonces, ya, bien, sígame, ahí está el otro, ¿este qué es? carnicero otra vez, tengo que hacerlo rápido, antes de que se haga de noche, eso, este gato todavía me sigue, siganme ahora sí, después, traigo los otros, que quiero, yo sé que hay más, hay uno muy bonito, que parece, esos gatos, como salvajes, que hay de verdad, hay uno como un cafecito, muy bonito, bueno, a ver, eso, ¿qué es ahí? ¿este qué? ah, pues te paso, y ya que se está haciendo de noche, rapidito, antes de, que me aparezca algo, y los mate, me salió café, bueno, no pasa nada, vamos a dormir, bueno, entonces, aprovechando que es de noche, y más bien no duermo, yo sé que los netos no les va a pasar nada, ellos no pelean, no hay problema, y además, alejan a los creepers, mejor aún, voy a mostrarles la otra sorpresa, pues como estoy buscando materiales, o sea, nada más con esa línea que dice aquí allá, eso no es nada de materiales, con todos los que ya tengo allá, que los creepers me servirían, los gatos me servirían acá, es que aquí aparecen un montón de creepers, bueno, obviamente eso no, eso no es nada de materiales, además, también falta, y eso lo hace por fuera de cámaras, porque debe ser muy fastidioso, voy a hacerla de 3x3, o sea, solamente hice una línea de 3 de altura, voy a hacerla por los dos lados, para luego hacer las líneas férreas, que tengo yo creo que suficientes materiales, y si no, pues los consigo, bueno, en fin, a ver, pues comencé a picar, bueno, esto creo que ya lo había hecho antes, aunque no sé, llegué y entré por acá, apareció esto, piqué un poco, había una medio mina, aquí había lava, tan tan, no sé, me voy a por picar acá al lado, aquí, y ha, ta tan, y no sé cómo, por qué, me están apareciendo tantos diamantes, en ningún mundo, que yo haya jugado, me ha aparecido así, la verdad que no lo sé aplicar, como ya voy a poder hacer la mesa de encantamiento, esperemos, que salga, la fortuna, para, pues para aprovechar mejor estas menas, mucho mejor, este tampoco la había, puesto así, creo que es mejor picar esto para verla bien, y erro acá al lado, no me he dado cuenta, picarla una vez, porque después se me olvida, ya seguramente se me estaba olvidando, dónde estaba el lugar, lo que pasa es que sí, pero, puse este montón de antorchas, por aquí no, voy a poner aquí igual otra vez, muchas antorchas, si no se me olvida, bueno, luego, creo que es por acá, es que de verdad no me acuerdo muy bien, creo que es aquí, picando, si es que está lejísimo, hasta donde he picado, y, y pues nada, aquí al lado nada más, aquí hay, tres, cinco, cinco menos, ahora ya no me acuerdo cuántas habían, y, creo que es por acá la otra, es que me encontré tres así lugares, porque me puse a picar así, ¿sí ven? para buscar piedra, evitándolos la tierra y eso, solo quería piedra, creo que es por acá, sí, vamos a revisar bien, para mostrarles la suerte que estoy teniendo, con los diamantes, mirenla acá, otra mena, de uno, estos son cuatro, y cinco, cinco menos de diamante, bueno, pues no está mal, supongamos que en la otra tenemos, cinco menos de diamante también, entonces pues, tengo quince menos de diamantes, eso sería suficiente, si los picara así nomás, la verdad, porque ya tengo doce allá en el cofre, bueno, suficientes, suficientes no, pero, no me pasé, pero, estaría bien, ya, lo que pasa es que no, no quiero que esté así nomás bien, porque puede que luego ya no vuelva a minar mucho, se me complique más encontrar, entonces vamos a hacerse una vez la mesa de encantamientos, vamos y la ubicamos donde quiero ubicarla, así no esté encerrado todavía, al menos ya la tengo ubicada, y luego les muestro bien como es que quiero hacer las líneas férreas, y supongo que de una vez podemos llevar, no, mentiras, 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 porque, ah bueno, aquí tengo un montón de hierro, les dije que he encontrado mucho, y arriba tengo mucho más, les dije que quiero mostrarles bien como voy a hacer la casa, la madera, aunque esté en este bioma, yo, me vaya a parecer en este bioma, que, pues la madera es naranja, no está tan mal, no le quiero hacer de ese color, no me gusta la madera de este color, esa madera, sí, uff, si piqué diamantes, no, pero tengo unas esmeraldas, las voy a dejar por acá, este hierro por acá, y este huevo, por acá, y esto lo voy a cocinar, aquí en este, para ahorrarme carbón, bueno, en fin, no explotes, yo no sé por qué no le pegué, bueno, vamos a matar a estos creepers, que ya me molestan mucho, esta araña, que me sirve para hacer las pociones, que seguramente ya las vamos a lograr obtener, yo creo que para el siguiente episodio, voy a ir a la fortaleza, y vamos a ver qué hay, espero no se me complique, porque ya tengo los 32 niveles de experiencia, y me dolería mucho, perderlos, antes, bueno, antes sí, antes de encantar, porque igual ahorita todavía no voy a poder encantar, nada, casi nada, necesitamos, cuatro, aquí, y estos dos, y si dos, solo ahorita uno, bueno, no importa, porque era así, ahora si era así me acuerdo, sí, hecho, y ahora, vamos a hacer algunas librerías, nos alcanzan, para unas seis, creo, sí, pero, me falta algo, aquí, aquí, unas seis eran, me pasé con la madera, bueno, no importa, mejor, qué sobre, qué falte, vamos a hacer esto por acá bien organizado, llevo este pescado, por si, por si me encuentro otra vez, datos, no sé si llevar, no, sí, ya, ya tengo unos cultivos allá, porque yo estuve pescando por allá, me pareció un muy buen lugar, ah, no les mostré, entonces estoy pescando, y, y tengo un, una caña encantada, que pesqué, una caña encantada, que tiene atracción 2, pero está un poco rota, entonces no la estoy usando, cuando haga el yunque, y lo ubique bien acá, pues, la, la arreglo y, y ya, pues, sin problemas, bueno, a ver si me acuerdo, mejor ubico primero esto, para que no se me vaya, que me vaya que armar, tan, tan, y luego acá, acá, y acá, y aquí va la mesa, a ver, que encantamiento tengo el nivel 12, irrompible, irrompible, esto no es nada, ah, si, algo feo, que había visto, del, de esta edición, de windows, es que, pasa eso, así sea un pico de, de madera, sigue teniendo los mismos encantamientos, que si pongo un pico de, de hierro, de diamante, o sea, no cambian, entonces, pues, muy feo, así entonces, ya estoy cultivando ahí, añadiendo azúcar, para, para luego, seguir haciendo, papel, y los libros, ah, entonces estuve pescando por acá, me di cuenta que hay muchos caballos, me gusta, tal vez encuentre alguna armadura para caballo, y una montura, en, la fortaleza del nether, y, y ya, no más, y bueno, ya para acá, el episodio, que ya se está haciendo largo, vamos a buscar el cartógrafo, si lo encuentro, que no creo, este es el mismo carnicero, no, es que, no sé cómo tiene, cuál es la forma del, uff, uy, este que tiene los ojos azules, este es el que yo había visto antes, pero, no este, el que yo estaba hablando, no este, es el que yo estaba hablando ahorita, estaba hablando ahorita de otro, que es mucho más bonito, me parece, quédese quieto, ay, 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 pero qué, uff, dije, va, se habrá huyado, este es, uff, este es hermoso, eso, listo, vámonos, están los dos, uy, aquí hay otro, parece un tigre, venga, tigre, eso, eso, vámonos, vamos los tres, para la casa, ah, se quedó uno por ahí en un cofre, o algo, o no, es que ese es el problema con los gatos, o no los lleva así, se pueden quedar en los cofres, les encanta sentarse en los cofres, y en los hornos, cuando, cuando se están usando, cuando se está calentando, pues como supongo que deben ser todos los gatos, digo que supongo, porque me gustan los gatos acá en Minecraft, pero yo no tengo ni he tenido, entonces, pues, no puedo decir nada más, se pariré este, con este, y a este le tengo que quedarse solo, porque no hay pareja, por ahora para usted, uff, ya casi, ya hago muchísimos gatos, bueno, la ubicación de los gatos, supongo que va a ser entre toda esta zona, bueno, en toda esta zona, voy a colocar cofres, bien organizados, seguramente con una parte más alta, no sé para qué, exactamente, pero, me parece bien, para poder tirarme al agua directamente, aunque con estas escaleras, no sé si colocarlas, así completamente, como dice acá, para la entrada, y ya, así que no he pensado así demasiado, en lo de la casa, o bueno, sí, pero no logro definir algo muy, muy concreto, esto, creo que lo voy a hacer así, a ver si tengo piedra, así, así, hasta donde llegue, y aquí, voy a colocar de estas vallas, como las de madera, pues como están cerradas las vacas, pero de roca, o sea, o sea, sí de esta roca, así, creo que se va a ver muy bien, a ver si puedo hacerlas, directamente acá, no estoy seguro cómo se hace, a ver aquí, me parece, puedo hacer solamente 6, como por probar, a ver, creo que sí, se ve bien, se vería bien, todo así, sí, creo que sí, sí, chiqui, chiqui, uf, uy, sí, definitivamente, solamente esa parte, igual, solamente es esa parte, porque el resto, todo va a ser más cuadrado, es que es por no hacerlo tan cuadrado, porque esta parte, simplemente lo podría cerrar acá, así, y ya, no más, pero no, quiero hacerle algo muy diferente, luego, traigo piedra, eeeh, del nether, y, tal vez el techo, se puede hacer así, prendido en fuego, como siempre, no permanece prendido, entonces, uf, se verá muy bien, bueno, y hasta aquí, el episodio de hoy, con, estos gaticos, uf, es que ese gato, es muy bonito, adiós,